y que también participaba muy directamente en todo Joaquín Ladín, a través de Carlos Ferli, quien era su asesor personal. Y que en definitiva, el mismo Felipe Contreras empezó a decirle a la alcaldesa que hayan cosas que no se podían hacer porque estaban fuera del presupuesto, del presupuesto administrativo, y que el mismo Joaquín Ladín lo llamaba y le pedía explicaciones de que por qué no se podían hacer estos eventos, ¿no es cierto?, que estaban contemplados, digamos, en la gestión de la alcaldesa. Pero además también existe, por ejemplo, un correo electrónico incautado. Esto, ¿por qué lo digo? Porque corrobora lo que dice Monsalve. Un correo incautado en donde el señor Ladín se lo envía a Carlos Ferli a propósito de funcionarios honorarios a disvincular y le acompaña un archivo, un archivo con estos funcionarios a disvincular y también tenemos, ¿no es cierto?, la información de quien crea este archivo y aparece aquí Joaquín Ladín León. Gracias. Gracias.